El verdadero sentimiento El sentido de estas fiestas se encuentra en Jesús. Es Él quien da sentido a todo lo que celebramos. Es verdad que el mundo tiene muchísimos consuelos, muchísimas alegrías, pero es que todo eso, todos esos pequeños triunfos que podemos tener, se quedan en nada en comparación con el amor que Dios nos tiene y vivir para eso, a mí me ha cambiado la vida y me lleva a querer cambiarla cada día y a querer vivir solo, solo para eso. Es aceptar la voluntad de Dios realmente y a creer en los tiempos de Dios, que al final a mí me ha cambiado todo. Yo me acuerdo que muchas veces yo con mi marido decía, no, es que tienes que hacer maús, tienes que hacer maús, tienes que hacer maús, porque es que al final si no lo haces, no tal. Para mí ahora Dios sí está presente en nuestro matrimonio y nuestras discusiones no tienen absolutamente nada que ver y más el final en nuestras discusiones, que antes pues era eso, ponerlo siempre todo en jaque. Para mí no fue la certeza de que Dios existe, porque ya lo sentía, sino de que me amaba, que lo había oído tantas veces y no lo había experimentado. Que si alguien te ama tanto, la única forma de responderle es amándole también. No lo sentí como un deber, como bueno, ahora me toca ser cristiano, ahora me toca... Entonces, digo, o sea, no he encontrado la mejor forma de responder y más alegre que devolver ese amor y todo vino a la vez, todo vino en ese contexto de la comunicia vocacional y supe que Dios me llamaba a ser religioso marionista. El día que ya no pude más, pues ahí realmente el Señor se hizo fuerte y me demostró que Él es el dueño de la vida y de todo. Y te das cuenta de que queriendo, amando, ayudando y perdonando, pues tu vida es mucho más feliz, íntegra, potente y maravillosa. Pero cuando llegas a Jesucristo, encuentras de una manera muy sencilla, como que te viene a decir, Javier, en mi caso, todo esto está fenomenal, el Antiguo Testamento, los profetas, los islam, muy bien, las tablas de Moisés, los judíos, fenomenal. Pero además de todo esto, yo te traigo un mandamiento nuevo, ¿no? Que os améis unos a otros como yo os amo. Que la esperanza se puede tener, que Dios existe y que el amor de Dios no te lo puede quitar absolutamente nadie. Por muy mal que estés, siempre puedes elevarte a Él. Que muchas veces me decías, puede haber gente en adicciones, pues de acuerdo, es verdad, porque la miseria es muy grande, porque el mal nos atrapa y porque el pecado se desarrolla. Y un pecado pequeñito se convierte en algo que te puede destrozar la vida. Es real, pero quédate con quien te dé misericordia, con quien no te juzgue por eso, con quien te escuche y con quien te ayude y con quien te dé esperanza. Y eso es Jesucristo y las personas que viven de Jesucristo. Jesucristo y las personas que viven de Jesucristo. Tenían que operarme y operarme en mi estado y paralelamente al cáncer tenía una tromboembolia pulmonar, que fue lo que me llevó al hospital. No se me podía anestesiar, no se me podía operar, si no se me podía anestesiar, no se me podía operar, no se podía biopsiar, si no se podía biopsiar, no podíamos saber qué tipo de cáncer exactamente era. Entonces no podíamos saber si entraba en el ensayo clínico. Entonces lo único que podía hacer era esperar, esperar, esperar. Para mí el tener la fe de poder confiar en el Señor fue lo que me dio fuerza para aguantar emocionalmente esa etapa. Yo siempre he tenido fe, es un regalo que me ha dado el Señor. Yo no tengo ese proceso de conversión que envidio de la gente del antes sin Dios y el después sin Dios. Siempre he estado ahí. Esa confianza absoluta de niña la he tenido siempre, eso es un regalo. Pero sí que es cierto que el Señor tenía muchas cosas que arreglar. Entonces en ese momento yo lo afronté como Jacob cuando lucha contra el ángel, que no le suelta hasta que el Señor le bendiga. Claro que te cambia el vivir la enfermedad con fe o sin fe. Es decir, lo que tenga que ocurrir, Señor, dame tranquilidad para afrontarlo. Ya está. Si es vivir, vivir. Si es morir, morir. Pero dame tranquilidad para poderlo llevar. Sentí algo increíble que era el cirineo, le llaman y le agarran así y lo ponen al lado de Jesús a cargar la cruz. Y en un momento yo sentí que yo era el cirineo y que por primera vez tenía alguien que me acompañaba a mí. No era yo el cirineo, es que Jesús era mi cirineo. Estaba aquí pegado y me sentí acompañada y me sentí que Jesús me decía Aquí estoy yo, que yo cargo contigo. Ayúdame y yo te ayudo. No sé ni cómo pude terminar de rezar esas oraciones porque se me abrió el corazón de una manera que me rompí y Dios me recuperó. Como si todos los trozos que yo tenía, que había ido dividiendo para que no me dolieran, los juntara y los cogiera. En el momento que cualquiera de nosotros, los creyentes, aprendamos, por lo menos yo no lo hago, es mi gran pecado. Me pongo completamente en las manos de Dios, la vida ya desaparece del problema. Pero hay que tener verdaderamente esa fe y esa confianza. Primero, la fe es el mayor don de Dios. Tener una fe real, viva, que se remueva todos los días, que te va cambiando interiormente es algo que no se puede ni describir. Porque es lo más importante que nos puede pasar en la vida. El mayor don que puedas tener en la vida es tener una experiencia de Dios que a partir de ahí te empiece a tener fe y acercarte a Dios. Claro, de repente este chico, perdón, este chico, este cura, me ve y de repente me sonríe, sin conocerme de nada. Se acerca y me pregunta, ¿quién eres? Y me dice, pero le digo, bueno, es que a mí me conocen por Pachús, ¿no? Entonces le dije Pachús. Y de repente dice, hombre, el hijo de Amelia, no sé qué, no sé cuánto es tal. Y me da un abrazo, ¿no? Hasta ese momento nadie me había dado un abrazo en mi vida, ¿no? Claro, rompí. O sea, en ese momento rompí a llorar. El pobre me sentó en una silla en su despacho y empezó a escucharme, ¿no? Y empecé a contarle todo, con una claridad. Me acuerdo que es la primera persona a la que no he mentido. Yo mentí a todo el mundo, de hecho me mentí a mí mismo. O sea, todo era una máscara. De repente me quité el disfraz. Y claro, yo se lo digo muchas veces a él, ¿no? Bueno, se lo he dicho alguna vez. A mí me sorprendió su mirada. Su mirada no fue una mirada de juicio, que era la que el demonio me había prometido. Si yo me quitaba el disfraz. No fue una mirada de odio, de rencor. Fue, y puedo decirlo literalmente, la mirada de Dios. Mater Mundi, en su corto recorrido, lleva cada día el Evangelio a todos los lugares de la Tierra. Mostrando testimonios de esperanza, la labor de la Iglesia, los valores cristianos. Dando a conocer la vida de los santos, con Victoria Corral. Preparando para la consagración al corazón inmaculado de la Virgen María, con José Antonio Revolta. Descubriendo los sacramentos, con el Padre Antonio María Domenech. Con las reflexiones semanales del Padre Michel Marí, dedicándonos dos minutos a cada uno de nosotros. Y sin olvidar la formación, con un programa especial dedicado a conocer la Biblia, con Beatriz Ozores. Yo creo que los testimonios son fundamentales. El Papa Francisco más lo ha dicho, ¿no? Ha dicho salir a las plazas, o sea, contar lo que ha hecho el Señor con vosotros. A mí me parece que yo agradezco mucho a vuestra televisión que haga estas cosas, porque me parece que se lo debemos al mundo. Se lo debemos al mundo. Gracias a todos los que colaboráis con Mater Mundi. Gracias a los suscriptores por ser fieles con nosotros. Gracias a los que cada día veis nuestros contenidos. Haz posible, con tu colaboración económica, por pequeña que sea, que Mater Mundi siga llevando el Evangelio a todos los lugares de la Tierra. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.